Cábales, nuevo vídeo, estamos por aquí con Atac, con toda la pelita, con ahí segura He pillado una arma de estas tochas porque Nackar me ha dicho que últimamente viene gente rara a la casa Sí, la verdad, el asesino sigue suelto ¿Pero qué coño es eso? ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué hace el no te hace? ¿Qué hace el pavo este? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¿Ha puesto algo en el coche? ¿Qué haces? ¡Tiene las llaves! ¡Tiene las llaves! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh, Nackar, besties el de los... ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué ha metido en el coche, tío? ¿Qué ha metido en el coche algo, tío? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué ha metido en el coche? ¡Pero que se ha llevado las llaves! ¡Está al fondo, está al fondo! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, Jópa, ayudarme! ¡Ven! Dame las llaves, dame las llaves que han metido. ¡Qué ha metido en el coche! Dame las llaves. ¡Que me des las llaves! ¡Que me des las llaves! Déjame en paz ya, vete de mi vida. ¡Ahí las tengo! ¡Las tengo! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Miremos las llaves! ¡Miremos las llaves! ¡Me he metido en el maletero! ¡Está al fondo! ¿Qué hacemos, bro? ¿Qué hacemos? ¿No se le ha partido la cara? ¿Qué ha pasado? ¡Lo la ha revintado! ¡He cogido las llaves que ha metido en el coche! ¡Es el maletero, que es verdad! ¡Corre, corre! ¡Vamos, para abajo! ¡Viene por ahí! ¡Corre, Nackar! ¡Viene por ahí! ¡Viene, mire! ¡Cierra, cerra, cerra! ¡No me lo puedo creer lo que hay aquí dentro! ¡Lo quita esto ya! ¡Esto es una bomba! ¡No toques, no toques! ¡Hay que llamar a alguien que sepa darte pacto! ¡No toques, no toques, no toques! ¡Tiene como un contador y pone! ¡Un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Ayuda! ¡Jopa! ¡Jopa sabe en estos casos! ¡Jopa! ¡Jopa, ¿dónde está? ¡Jopa! 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 ¡Mendito que me ayudes, tío! ¡Tu padre trabajaba bajo las bombas, ¿no? ¡Hay una bomba! ¡Me ha metido la sesión en una bomba aquí dentro! ¡Se han metido dentro todos porque están bastante asustados! ¿Qué hay que hacer? ¿Te ha dicho algo? Sí, que tengo que tocar el parámetro. ¿Llevas a la policía o qué? No, no, tocar el parámetro de atrás. Toca el panel ese, toca el panel ese. Es muy peligrosa esta bomba, chicos. Vale, voy a abrir la puerta para intentar sacarla por ahí y escondernos rápido antes de que pete. ¡Jopa, Jopa! ¡Queda un minuto! ¡Queda un minuto! ¡Ataqu! ¡Queda un minuto! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡La bomba! ¡Déjala aquí! ¡En este perímetro no nos hará nada, ¿no, Jopa? ¡No! ¡Déjala ahí! ¡Va a petar! ¡Va a petar! ¡Va a petar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escondernos todos! ¡Escondernos todos en la casa! ¡Escondernos todos en la casa! ¡Va a petar! ¡Va a petar! ¡Va a petar!